Doctor, la mejor demostración de cómo toma usted el humor de los argentinos, o de quienes intentamos hacer humores, es su... Sí, yo lo felicito a Zapá. Realmente está un poco gordo. Más viejo que yo, pero buena la invitación. Tengo que bajar una almohada y media. Una vez más, gracias, doctor, y me voy a hacer como corresponde esta misma pregunta a mi otro introductor. ¿A usted le molesta este imitador que le ha salido? No, realmente lo hace bastante bien. Por un lado. Por otro lado, estoy muy enojado con el doctor Alfonsín. Y calcule, Gerardo, llenó la cancha de ferro y no cobró ni un peso la entrada. Está tirando abajo el negocio. Gracias, doctor. No, gracias, Zapá. Gracias, Zapá. Nos encontramos otra vez la semana que viene.